La comitiva municipal encabezada por el alcalde y los concejales de limpieza y fomento ha visitado el avance de la primera fase de las obras que convertirán la avenida de Novelda en un bulevar comercial en el tramo comprendido entre las calles Emilio Hernández Selva y Asunción Parreño García. Las obras consistentes en la reposición de aceras y su ampliación de los 3 metros y medio a los 5 metros de ancho, la instalación de una nueva red de alumbrado y la colocación de jardineras y bancos han finalizado ya en uno de los lados, mientras se estima que la primera fase al completo estará concluida a primeros de diciembre, dado que las recientes lluvias tuvieron paralizados los trabajos durante unos 15 días. La nueva avenida de Novelda presentará unas condiciones similares a las de la corredora. A petición fundamentalmente de los comerciantes de la zona y también de los vecinos, estamos acometiendo un proceso de remodelación profunda de la calle para convertir la avenida de Novelda en un gran bulevar comercial. Hemos ampliado las acerales, hemos incluido un pavimento de granito, el mismo que puede haber en la corredora, hemos cambiado el mobiliario urbano, el arbolado, la iluminación, en definitiva estamos mejorando la calle. La avenida de Novelda acoge cerca de 124 establecimientos comerciales que venían reivindicando una actuación de este tipo. La actuación está siendo bien recibida por los comerciantes de la zona baja, que estas navidades disfrutarán de su resultado. La simpatía que están recogiendo las obras de cara a los vecinos, también por supuesto de cara a los comerciantes, pese a que las obras siempre ocasionan algunos trastornos, pero en fin, agradecer también al ayuntamiento que durante todo el proceso que nos ha llevado para acometer estas obras y durante la realización de las mismas, pues siempre se ha brindado a los cambios que pudieran surgir por parte de los comerciantes. Creemos que una vez que concluyamos con las obras y con las peticiones que aún posiblemente nos queden por manifestar al ayuntamiento, verdaderamente va a ser un bulevar con un nivel de imagen comercial muy elevado. Para el próximo año quedará la segunda fase de la actuación, que contempla dar continuidad a estas acciones hasta la parte alta de la avenida. ¡Gracias!